... Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las compañeras presentes, tanto cooperativistas como puntualistas, como público, como gente interesada también que hay, profesionales, académicos, amigos, interesados en la economía solidaria. Bueno, en el IPE estamos trabajando fuertemente en garantizar un proceso de debate y de discusión del borrador de la ley lo más amplio, transparente y fructífero posible. Nuestro aporte es hacia la visibilidad, así que crear estos foros en espacios públicos, universidades nacionales, para que un poco la sociedad, a través de la prensa y la difusión, vea que hay un proceso de debate y de discusión. El debate profundo de estos forradores será en el seno del movimiento, en las cooperativas, en las mutuales, en las federaciones, en las confederaciones. El IPE es un aporte más, no reemplaza ningún otro debate. Y estos foros sirven para que ese proceso profundo de discusión que se da en el movimiento se pueda hacer público. Por eso hemos elegido la forma de las ponencias. O sea, se analizó la ley, se tomó posición, se escribió y se trae. Y se entrega ese material fruto de una elaboración y un trabajo previo que será elevado a la comisión política institucional integrada por todos los presidentes de confederaciones y presidentes del INAE, que a su vez hará una negociación política porque tenemos distintas posiciones, porque somos plurales, porque tenemos distintas visiones, incluso desde el sector. No es lo mismo ver determinadas cosas del sector financiero del cooperativismo que verlo del cooperativismo de trabajo o que verlo del cooperativismo de vivienda o del cooperativismo agropecuario. Hay realidades diferentes para el tratamiento de mismas cosas. Entonces, no se puede muchas veces generalizar, así que va a haber mucho debate y va a haber, como en todo proceso de construcción de una ley, mucha negociación política. Por ello, el IPE es la entrega a las máximas autoridades del movimiento cooperativo y mutual el fruto de toda vuestra discusión que hagan pública acá. Eso es. Y después habrá una comisión de juristas destacados que le dará forma y redacción, incluso con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación Corte de Justicia, con la que hemos hablado, y va a designar un jurista para ir revisando la constitucionalidad de todo lo que vamos elaborando, así que estamos bien arropados, bien acompañados, y me parece que esto es extraordinario. Yo le quiero decir, quiero corregir un poquito el video que ya hemos visto muchas veces, porque este video lo hicimos antes de iniciar el proceso de debate. No sabíamos cómo iba a transcurrir el debate. Y como somos el tranco cooperativo y el tranco mutual, somos lentos en arrancar, pero cuando arrancamos no paramos. La verdad es que el proceso de preforos, de discusiones en el movimiento, viene tan amplio y viene tan fuerte que no solo se discute en las federaciones, en las confederaciones, sino que hasta se discute en las regiones. O sea, en una ciudad se juntan las cooperativas y las mutuales y charlan la ley. Aunque esas cooperativas y esas mutuales estén en otra orgánica, en una orgánica de una federación mutual o en la orgánica de una federación de cooperativas. Entonces se está discutiendo en los sectores y se está discutiendo en el territorio. Y esto le da una riqueza inmensa. Y este proceso de debate desatado, digamos, no se puede frenar. Empezamos en abril, terminamos en mayo, lamentablemente la realidad cambió y vamos a terminar cuando termine la discusión. Si nos toma junio, si nos toma julio, si nos toma agosto. No, le ponemos freno, eso lo queremos dejar bien aclarado desde el IPE, porque es el gran objetivo político nuestro, es que esta ley se transforme, los acuerdos que logremos, se transformen un poco en nuestro programa. Digamos, lo que nos une y lo que nos permite construir una economía solidaria potente y fuerte en nuestro país. Y si estamos juntos, estamos unidos, podemos entregar al Parlamento, en el momento que estén terminadas las tareas, con mucha autoridad, lo que hemos hecho y con mucha dignidad, porque además lo estamos dialogando con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Tenemos un diálogo directo con la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde están expresados todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos, se ha expresado por unanimidad. La Comisión ve con mucho interés lo que nosotros acordemos y lo que nosotros llevemos. Así que, bueno, están dadas todas las condiciones para que sea un proceso claro, transparente. Le pedimos por favor a los compañeros que vienen a entregar las ponencias. Acá se entregan las ponencias, no se debate, se entregan las ponencias fruto de un proceso de elaboración que aparte de traerlas en forma escrita, nos entreguen a través del modo electrónico esas ponencias para poder subirlas a la página web de leydeconomiasocialysolidaria.info. Ahí nosotros vamos subiendo todas las ponencias que se dicen en los foros, así la va conociendo todo el mundo y a medida que la van leyendo van surgiendo nuevos aportes, entonces se va enriqueciendo todo. Es muy importante. Las ponencias y los compañeros que las exponen son los reyes de estas jornadas y es muy importante que nosotros podamos transmitir todo eso que ha sido fruto de un esfuerzo, de horas de trabajo, de elaboración, de discusión que se plasmaron en una ponencia traída al foro. Así que yo les quiero agradecer, primero, toda la hospitalidad de la Ciudad de Azul, del municipio, de los compañeros de la dirección, de la universidad, que lamentablemente la decana hoy no nos pudo acompañar por una desgracia personal que ha sufrido su familia. Entonces, agradecer a todos, a todas las instituciones, a FEDECOBA, no olvidaba de FEDECOBA, y a ustedes que están acá presentes en forma masiva, muchas gracias. Y siempre cuando empezamos lo formal es que firmemos el acta de apertura del foro, que yo les voy a pedir a los compañeros si la tienen, lo firmamos de la mesa y le agradecemos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.